Música La pelota abierta por la derecha para Marlos Díaz Radita El centro para Marrudo, centro pasado, Caicedo, tajón de Cuadrado Enrique se pone el balón para Berrío, habilitadísimo, el arrojero tremendo ¡Rescaldaní! Otra vez Cuadrado Cuadrado por uno y por dos, Magneli, Magneli, Rescaldaní Muy bien, Cuadrado a parir, Díaz, Saca, Centro, Alaria, Boca Negra, impacto ¡Ay, enorme! Impresionante, contemplado, Cuadrado Ahora para Arango, Arango que aguanta, pierda, toca Camilo, perfilto, la derecha del primero Salgo el arquero, José Fernando Cuadrado Juan Camilo Hernández, remata el cucho ¡Notable el arquero! José Fernando Cuadrado Jairo, centro, se cierra, alto ¿Dónde? Cuadrado Colgado el segundo palo Tiro de esquina Ataque ahora de Junior El centro de Lewis, ¡cabezazo! ¡Notable el arquero, cuadrado! Le sacó el cabezazo Y de todas maneras se equivocó Aquí está el problema Ovelari el segundo ¡Salvó Cuadrado! Quería un lío el señor, el quinceoto Pero lo estaba buscando por todas partes ¿Necesitaban para dar una mano? Freddy Frentazo, volada de José Fernando Cuadrado Feralta llegaba con espacio Y viene a bucear Londoño El pase interno de Londoño ¡Oh, y el arquero, impresionante! Cuadrado le pone la mano Un zapato Llega por la mitad para pegarle ¡Timpladito! La pelota deriva En el centro para Roberto Velar ¡Mierda de primera! ¡Arriba! ¡Roy el señor Apolsa! Estás buscando ahí al pájaro carpintero Que le queda ahí ¡Primer! ¡Para el luchimiento! Camilo Pelota profunda para Valentín ¡Al arco! Monumental, maravilloso, colosal Extraordinarios Y para Carlos Adjetivos para Cuadrado ¡No! 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 Atavada de Cuadrado ¡Corner! Tiro de esquina Para el poderoso ¡Tolosa! 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 ¡Salito para Cuesta! ¡De cabeza! ¡Al arco! ¡A la saca! ¡Vierda de Cuadrado! ¡Oh! 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 Para Fernando Quintero ¡Al arco! ¡Otra vez a Tajadón de Cuadrado! Tiro de esquina Va a levantar el poderoso ¡Estabilitado Michael! Rangel por el primero A medio Hernández Sebastián ¡Al arco! ¡En dos tiempos! ¡No! ¡En un tiempo! ¡Viejo José Fernando Cuadrado! ¡Y anches con Rangel! Rangel y Sebastián Sebastián y Rangel ¡Al arco! ¡A Tajadón! ¡En dos tiempos! ¡Primera ocasión! ¡Clara el tiburón! ¡Otra vez a la carga! ¡Remate Seca! ¡Fue a Tajadón de José Fernando Cuadrado! ¡Ya figura amigo! Tiro de esquina Viera Por el empate ¡Arriba está la Tajadón de Cuadrado! ¡En el rebote! ¡Viene Rangel ¡En dos tiempos! ¡Acaba en el partido señores! ¡Termínenlo todo! ¡Termínenlo todo! Rodríguez Carlos Rodríguez ¡Al arco! ¡Viejo Cuadrado! ¡Gran recurso de José Fernando! ¡Cuadrado! ¡Viejo José Fernando Cuadrado! ¡Viejo José Fernando Cuadrado! ¡Impecable el arquero! ¡Resultado! Macías, Macías ¡Habilitado Sebastián! ¡Macías con veneno a la dea! ¡Nadie para rematar! ¡Le quedó Marrugo! ¡Marrugo centro! ¡Caicedo! ¡Caicedo! ¡Cuadrado inmenso! ¡José Fernando Cuadrado! ¡Que le quedaría a Diego Álvarez! ¡Media vuelta a Diego! ¡Diego Álvarez! ¡Y tiene que sacarla! ¡José Fernando Cuadrado! ¡El tiro de esquina! ¡Listo John! ¡Viene John con el derechazo! ¡Cuadrado! ¡Recurso de José Fernando! ¡Una pelota envenenada! ¡Otra vez el balón para Correa! ¡No está al centro! ¡Colta de cabeza limpio! ¡Bien! ¡José Fernando Cuadrado! ¡Atención con mapla Darío! ¡Darío! ¡Darío! ¡Cuadrado otra vez! ¡Al balón se escala de Marizales! ¡Su compañero! ¡Aví Milen! ¡Cierra la derecha! ¡Saca el rebote! ¡Arrugues piso! ¡Viene para el cartero! ¡Da rebote! ¡Y de mejor extender! ¡Para Fierre! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor aplaudan en casa! ¡Tremendo el zapato! ¡El 15 se fue a River Chujero! ¡Ayro! ¡Qué pena que no se entone! ¡Ayro Roy! ¡Y voló para la foto! ¡José Fernando Cuadrado! ¡Y está Mato Ficori ahí! ¡Matero! ¡Bordería! ¡Calienta las malas! ¡Que entró con todo! ¡Aví Milen! ¡Qué zapatazo! ¡Vuela el palo izquierdo! ¡Le pega de larga distancia y se anima! ¡Sacude! ¡Pero claro que le pega! ¡Pero! ¡Cardona! ¡Al arco! ¡Arriba! ¡Tajadonte Cuadrado! ¡El comentador la tiene clara! ¡José Entro al área! ¡Qué avisazo! ¡Rebonte! ¡Tardelí! ¡Larquero! ¡Piatajadonte Cuadar! ¡Va a buscar Palacios! ¡El centro viene al área! ¡Atención! ¡Cabezazo! ¡Cuadrado otra vez! ¡Enorme José Fernando! ¡Es la cuarta llegada del Bucaramanga! ¡Bucaramanga! ¡Bucaramanga! ¡Riosco! ¡Para dos! ¡Le pegó de izquierda a derecha! ¡José Fernando Cuadrado! ¡Para comenzar el partido! ¡Quedó libre por brecha! ¡Destejado el de los millones! ¡Sacude al arquero! ¡Vuelve a quedar el remonte! ¡Aquí se puede abrir la punta! ¡Tiene el cobro! ¡Primer sector! ¡Llegó lo más debajo! ¡Los Salgo Cuadrado! ¡Lanza! ¡Lante la derecha! ¡Ven a Eleti! ¡Dentra la Nea! ¡Viene arriba! ¡Cabezazo de la caja! ¡Contra el Pich! ¡Enorme cuadrado! ¡Tremendo cuadrado! ¡Salva un boli para Paraora! ¡Paraora llega a Vasquez! ¡A ver aquí! ¡Harrison que al chingo por arriba! ¡Darwin! ¡Darwin lo ve! ¡Que hace que se invita! ¡Y buscaba el primer rejalo! ¡Diesimena! ¡Pisa al área! ¡Diesimena! ¡Esterizal! ¡Hacía la mitad del arco! ¡Y tuvo que enviarla! ¡Para afuera! ¡También es fuerte del golpe de cabeza! ¡Pelota pasada! ¡Y el cabezazo! ¡Pelota Cristian Camilo! ¡Centro para Mosquera de cabeza! ¡Al palo! ¡Al palo Caicedo y afuera! ¡Corre el tiro de esquina! ¡Inclina la cancha al poder! ¡Cara el gatillo! ¡Marrongo para Molina! ¡Quiere Caicedo! ¡Por el primero! ¡Al arco! ¡Granata! ¡Granata! ¡Lewis! ¡Lewis Ochoa! ¡La termina él! ¡El arquero! ¡El arquero José Fernando Cuadrado! ¡Es una prenda de garantía notable! ¡Evita el segundo! ¡Hace el segundo señores! ¡El pase para Tolotelli! ¡Tolotelli! 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 ¡Ay Edinson Tolosa! ¡Pero ya vas a empezar Tolotelli! ¡Planta tenía línea de pase! ¡Ele Gordillo le pega al arco! ¡Gordillo rebote de Cuadrado en dos tiempos! ¡Mierda José Fernando! ¡Ahí viene la meta de estar! ¡Gómez! ¡Pelonta de gol! ¡Pero Plato está habilitado! ¡Vale! ¡Plata por el primero! ¡Plata por el primero! ¡Plata por el primero! ¡Al arco! ¡Salva Cuadrado! ¡Qué hizo Anderson Flatt! ¡Se mueve Gómez! ¡Dobra Juan Esteban levantado! ¡Hanger! ¡Llegó ahí! ¡Ticero Bosquera! ¡Al arco de primera! ¡Y tuvo que sacar la Cuadrado al tiro de esquina! ¡De embargo Dodoro y Vanguero va Dobis! ¡El alemán! ¡El cabezazo! ¡Así como manda! ¡Mierda! ¡Arland por el primero! ¡Arland! ¡Al arco está! ¡Fueros afuera! ¡Le ponen la portería al 10! ¡Ciro de esquina para Junior! ¡Palacio de Hanger! ¡Banone corto va hecha para Mateo! ¡Levanta el centro! ¡Palmotea José Fernando Cuadrado! ¡Parenta de complicaciones! ¡Y otra vez el balón a la final! ¡Tubi! ¡Y un premio! ¡Bajo y centro de área! ¡Puñetazo de Cuadrado! ¡Don Calabota López! ¡Perlaza juega el medio! ¡Se levanta! ¡Golpe de puños de José Fernando Cuadrado! ¡Perlaza ya se contacta en el centro! ¡Puñetazo de José Fernando! ¡Pelota que queda ahora para Córdoba! ¡Aprieta! ¡Jaguar melodea! ¡La zona de José Fernando Cuadrado! ¡El equipo de Jaguar! ¡Espero Pervenio! ¡Viva llegando Javirio! ¡Puñetazo de él! ¡Portesa! ¡Cocento! ¡Puñetazo! ¡Por parte de José Fernando Cuadrado! ¡Puñetazo! ¡Leandro! ¡Arriba! ¡Viene Cuadrado! ¡Puñetazo de Cuadrado! ¡Puñetazo de Cuadrado! ¡Dígame! ¡Pérez! ¡Centro! ¡Arriba! ¡Cuadrado! ¡El que despica! ¡El centro! ¡Viene arriba! ¡No puedes tu piñar! ¡El puñetazo de Cuadrado! ¡Es firme! ¡Para mandar a la raya lateral! Toscuro ahí El cobro Sale José Fernando Puñetea Giraldo, Agrivaldo, todo tal El puñetazo fue de cuadrado que despejó El centro para el Nazarín Cuadrado con el pollo Rebote de Leandro Ahí está el Nazarín Al arco Bien con los poños el arquero cuadrado No quería problemas Es el capitán del equipo Blanco Blanco de Benizales Buscan ser estrada El Jalín de Quinao Pero el balón iba directo al cuadrado Mano cero simplemente Alberto Núñez Otro en que llegas Caminos de baño Se levanta al centro Vinzan el arquero José Fernando Cuadrado José Fernando Cuadrado Merece ser llamado también A la selección Colombia Aquí un centro bien Otra vez cuadrado Atento para su entidad Simorantes Centro cuadrado Con el pollo derecho En el rebote en plata Ojo El balón busado Al área para el golpe de cabeza Ataca Valianza Petrolera Acción Ya se cobra sobre el área El arquero que puñetea Espera Raida negra Carrillo Al arco Carrillo Termina pegando el nombre Estabilizado López En cuñetazo de cuadrado Para el que se abra A la derecha Será Verota larga Mayoreda Viene A sacarla Cuadrado Me parece que lo sobró La rebota No sé si fue Tiro libre No Tiro de esquina No gana de nuevo No sé si la pelota A ver Aquí la tiene Arando Para el deportivo Pase buena El pase Entraba Aquí por la Tichoconia Bien Velocidad José Rotando Cuadrado Alejandro Daria La 16 Con 50 La participación El balón En la mitad De la calle Chará Puede salir A la derecha Falló al piso Cuando entraba Perfectamente Engáncha hacia el medio Briseño Centro Arriba de cabeza En esta Muy bien cuadrado Cuando Se lucía En la palomita Machado Pelota bien abierta Pelota Llega Cuadrado Gran El discípulo José Parrando Cuadrado Yo no Yo soy Víctor Pero aquí Es extraordinario Lo del ácido El devorador Viene Duque Por el tercero Se voltea Tiene a la derecha Alón para Fabián Control largo Fabián le pega Largo Salva Cuadrado El córner Tiro de esquina La mitad El equipo deportivo Caña Un botón La defensa De la derecha Qué bien Me pone el cuerpo Cuadrado Ataca Santa Fe Va plata Pelota De gol Para Valencia Valencia Debe al alto Atacador Cuadrado Es una agresividad La pared Con su socio Al final es El buena chique Cuadrado Lo que pasa Es que uno tiene Que no tiene ¿No? El asaje en la banca Y sobre todo Cuando vive ¿No? Trevin Otro dedo ¿No? Pica Cardona Johnny Trevin Remata Cardona Ahora dale Rosero Llega Morillo 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 Gran cubrimiento Pelístico Del Mundial Finsal Colombia 2016 Viene Dolosa Por el primero Le rompe el arco Dolosa Larco Arriba Debe el remate Que conjura Larjero Cuadrado Cuantas van Ya perdí la cuenta Amigo Cuatro Cuatro tengo yo De cuadrado Limpiamente Marrugo Pase tres dedos Para Caicedo Cuadrado El último en jugar Roberto Tengo para Roberto De cabeza al medio Y cuadrado La bolsilla José Fernando La tiene Esquita Pase el vacío Para que vaya Maurito Ralbo Cierra José Julián Se la deja Torquero José Fernando Cuadrado La levanta Para que vaya Caicedo Se la peinaron Cuadrado Firme La vuelve Y saltar Caterina Ibargüen Ataca el cal Caterina Ibargüen Que viene Sí A continuación Despañe Gana el medio Cuadrado No llega Gómez La mierda Va a prestar Cuadrado Se va carísimo De García Vente para el chicho El chicho Chicho Arango Y el arreñero Grandioso Con otra pelota Sobre el área Le queda Yairo Moreno Esto está vivo Yairo Con la derecha Y la pelota Que la salva José Fernando Cuadrado Ahora Rovira Rovira la carga Y huevo Balón Que salva José Fernando Otra vez No puede ser Y dale la repartición Una Trato de hacerlo Este arquero Es muy bueno Este arquero Es de la Esta es la Que viene el arquero Y otra vez Otra vez Cuadrado Creo que es la figura De don Antonio A este momento Tres consecutivas Cuando adora Y se quiere Tres caldani Y la pelota Que va a la Tres El arquero Cuadrado Ya la tiene El portero Del otro Se calda De Manizales Basta A quemarlo Para lo contra el área Buscar a Caicedo De cabeza Me parece que lo tomaron Y me encanta la posición A Caicedo Y el barón Que va otra vez Al área Pulsa por el segundo El arquero En esta oportunidad Cuadrado Lo que se cerra Y maneja Para encarar Y maneja En el área De peligro El centro La pelota Y atención Que salía Cuadrado La policía Escir Por el centro La tercera Para Nicolás Albarra Sin Gran pelota El gol Para Duque Control largo Del devorador El tercero La policía Número 22 Balón Que lo filtra Y buscando A Gilton Belón El primer defensor Sigue Baloyes Se animó Pisa al área Baloyes Al cinto Arrado de piso Que pelota No alcanzó Iguales gana Equidad normalmente Ha ganado Sobre ese Leandro Viene el centro De cabeza Arriba Ceballos En esta Muy bien cuadrado En todas En realidad Se levanta la bola Por Arango Balando de tomatura Bien José Fernando Cuadrado Se queda con la bola Pero se le quedó corto Se arrastró Roballo Persigue Airol Persigue Airol Bien daño El bateo Y por poco Le gana el duelo Cuadrado Se hizo peligrosa La acción Ante la actitud De buscar el balón En el arreo De millonario Si Porque fue optimista Porque pensó Que se podía equivocar Viene desde el balón Y me cobro José Fernando Cuadrado Impresionante Lo del arquero Don Cical Porque ante la duda De la acuesta Va a gustar El esferico Mauricio Gómez Buscando a Carreño Y sale José Fernando La acuesta Marco Pérez De un centro Marón pasado Que se va Con el centro De la cabeza Daño Esperado Era José Fernando Cuadrado Centro para Cristian Arriba De cabeza De la cabeza De la cabeza De la cabeza Para Correa Otro centro Le quedó libre Maeda Cuadrado Se mató Por esa pelota Estaba cayendo Ganeo Pero la tuvo Maeda Pero mucha facilidad De la calda No solamente Por los costados Sino Ya juega Sardaña Y para que la tome Con tranquilidad El arquero José Fernando Cuadrado Corriendo a la pelota Magneli Torres Llegó Magneli Sí señor Centro para Escoldoni El arquero José Fernando Cuadrado Quiere tu opinión Con atención Ronnie Esto vale Ronnie El pase Jodelar Qué mal Que la terminó El chileno Bueno Si el bolivarense Ahí está Ramos Levante el centro Suelto el portero Venía también Al cabeza Somar Duarte Primero Cuadrado Llegó la temporada Pasada Al once Caldas Jugó 29 partidos De liga Marcando dos Jodelar Tabeja Ficar Ya sé Se entregó Que cae Golpe de cabeza Y José Fernando Cuadrado Se hace el valor Brian Brian Angulo Al arcón Las manos del arquero Soltó Atención Y otra vez Cuadrado Recurso Para poder ganar Esa pelota A ver A ver O bando Cerrado Fase Para José Fernando Cuadrado Es tiempo De descanso Colchones Sale Kevin Londoño El balón De Kevin Directo A la posición De José Fernando Cuadrado Cojo Al cobro Delizarazo Pelota Arriba Para el segundo Sector Para buscar El golpe De cabeza ¿Quién sale Al corte? José Fernando Cuadrado Y a cobra Santiago Bontoña Levantada Englobada Para el buen Control José Fernando Cuadrado Que arma En contra Ataca Ahora Bando Opea Para José Fernando Cuadrado Donde importa El control Bermúdez Centro Al área Cuadrado La toma Cuadrado Para el contra Ataca Veo Que hay espacio Mucho espacio Pero demasiado Atacando Sánchez Al arco Sánchez Al arco Otra vez Ataja Donde José Fernando Cuadrado Tres Al arco Tres 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 Atajó Cuadrado Esana La faz Muy buen Volante El número 6 Jugadores De dos funciones Ofensivas La Caterina Ibargüen Centro Al área ¿Qué pasa José Abel? Muy bien El arquero José Fernando Cuadrado Ha tenido la pelota El de Portugal Insisto Ha tenido ya más la pelota Eso es de la expulsión Del jugador Del once Es La perdida Lopera Le pega al balón Dari Vázquez Y controla José Fernando Cuadrado Dos Ray Marí Ha marcado ya Tres tantos Con la camisa Del once Caldas Y algo significativo Es que cada vez Que de la puesta Marcos Ya levanta Y el cabezazo El rechazo Le queda para Oh De atrás de piso Y ahí está Otra vez José Fernando Cuadrado Minuto 56 Es tiempo de descanso A ver Ataca No Vázquez Atención Atención López López La punción El rechazo El rechazo Para Bernal Para Bernal Alejandro Bernal El rebote Para que el arrojero cuadrado Se lleve el balón Para nada Para nada ¿No? No se ha sentido Realmente esa gran Pelota para Didier Delgado Centro de Didier Cerrando Sánchez Mucho atento José Fernando Cuadrado Un abrazo Aunque va a Santa Fe Ojo ataque Dependiente Santa Fe El bombazo Del trencito Valencia Todo sueño Mauricio Davide ¿Cómo le quedó? Le pega arriba Y el arrojero Que sale Y toma la pelota José Fernando Cuadrado Como si Al pasar los minutos El equipo no logra Clarificar las opciones Sánchez Sánchez para Barrera Arlan Le pega al arco Arlan Al muñeco Remató el 10 Bien Cuadrado Bueno mis estimados Pepe La pinta está apuñando Pero es en seguida Por lo que Se la perdió Ahora con Un culo Centro A las manos De ¿Qué pasa hoy A Cuadrado? Ha estado bien Cuadrado Pero Porque le puede Estar agarrar La pelota En una sola ¿No? Pelota Fabián Sánchez A la banda Le va Buscamos Meira Primero El arquero José Fernando Cuadrado No puede encontrar Por dónde salir Cortín Despejó Arriba Van Panu Y está Vistando Hernández Se recorte Se enganche Que hizo Mayer Candelo Pero el partido No cambia Es el mismo Deportivo Cali Con la pelota Sacando José Fernando Poniendo Poniendo el pecho Estupiñel Partido Puerta cerrada Para que nadie Se sorprenda La Di Mayor Se solidariza Y Buen Esporos Con emergencia Que se recorte Este jugador Que gasta La mayor parte De su gasolina Marcando Pero tiene Muy buena medida Y está Llegó la respuesta Dentro de los candidatos También aparece Un hombre muy importante José Fernando Cuadrado En el primer tiempo Determinante En este segundo tiempo Mire, evitó La notación De Pacho Córdoba Así es que también Está Como Viene Viene Daniel Con el tercero No diquilo Daniel Viene Hernández Lo manda De ese hombre Saca Cuadrado En lota larga Pusca la sombiñera Pecho control Ahí está Rueda La semilla Franco No Villo Sí A la posición De la izquierda Cuadrado Tiempo de descanso Con chones Comodísimos Ventando Cuadrado Soto Cuadrado Cuadrado Por encima Buen Cómodo Señoras y señores Se ha escrito La historia De este primer tiempo Estaba ganando Atlético Nacional Hugo Azor A ver Se canta De Marisales Todo a través De Minusport El canal Que todos queremos En el Medellín Profesor Juan José Peláez Bueno Buen cobro De Cuadrado Le pega bien A la pelota Tenía incluso El zurdo Que pasó Por Millonario Pasó por Eltonima Por Patriotas Cuando la pelota Es de Cuadrado Guillermo Cuadrado Daniel Torres Edwin Cardona Sebastián Pérez Wilma Barrios Jonathan Copete Novedad Balón que va En dirección Verán Golpe de cabeza De José Fernando Cuadrado El conjunto Deportivo Pasto Arango Arriba Para Jesús Cabrera Sale bien El arquero José Fernando Cuadrado Caldas Televidentes Va a formar Así José Fernando Cuadrado David Gómez Chавать Mis ¡Gracias por ver! 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 la historia rápida en este segundo tiempo. Bueno, viene el arquero José Fernando Cuadrado. Se le pega de larga distancia y se anima. ¡Sacude! La vez le pega. Cardona. Al arco. Arriba. Todo el cuadrado por el cantor. La tiene clara. Tente es el tiro libre del anterior y se lo pierde el número 27. Bueno, no es Caicedo. Dos contra Fernando Cuadrado no puede ser. Centro al área. Cabezazo. Rebote. ¡Ardelín! ¡El arquero! ¡Pierta! ¡Padón! ¡El lenguador! Se quita la pierna. Quita la pierna y se le han saludado de fortaleza. Por lo menos lo veo yo. Respeto a quienes vean otra cosa. Oigan, dan dos. Dan dos. Dan dos. Vamos a buscar Palacio. El centro viene al área. ¡Señor que me está follo! ¡Hanado otra vez! ¡En una pregunta, Fernando! Es la cuarta llegada del Bucaramanga. Bucaramanga izquierda que, pues, no tuvo de oriente y la pelota le pegó a un defensor y pasó rozando el palo de la mano derecha. Primer aviso que por arriba en el juego aéreo Bucaramanga puso la mano derecha. ¡Riasco! ¡Paragón! ¡Le pegó de pierna derecha! ¡José Fernando Cuadrado! ¡Bien Cuadrado! ¡Le pegaba! ¡Pero para comenzar el partido! ¡Quedó libre por derecha! ¡Despejado! ¡Llegó Piñones! ¡Sanjuelo Retero! ¡Vuelve a quedar el rebote! ¡Una particularidad con este muchacho! ¡Aquí se puede abrir la punta! ¡Tiene tobro! ¡Bien Seguro! ¡Llegó a la parte bajo! ¡Logra con Cuadrado! ¡Lanza con José Fernando Cuadrado! ¡Se reacciona que hace Maechan! ¡Mire que Maechan como... ¡Bien! ¡Es conza! ¡Llegó a la derecha Beneletti! ¡Dentro a la área! ¡Viene arriba! ¡Cabezazo de abajo! ¡Para el piso enorme Cuadrado! ¡Tremendo Cuadrado! ¡Saludó el cantado de Cádiz! ¡Con pacta! ¡Mira Zapelosa! ¡Treméndolo de fondo! ¡De qué manera! ¡Fue Mera se encabeceó! ¡Para para ahora! ¡Para ahora llega más! ¡A ver aquí! ¡Agrinzón! ¡Cachismo por arriba! ¡La tocaron muy bien! ¡La tocaron muy bien! ¡Lo dejaron limpio! ¡Frente al pórtico! ¡Mano a mano! ¡Con el arquero Cuadrado! ¡Sacó un remate con mucha fortaleza! ¡Darwin! ¡Darwin López! ¡Que hace que se invita! ¡Y buscaba el primer palo! ¡Equivoca! ¡Le abre el espacio! ¡No llega a Vivero Salsa! ¡Yési Mena! ¡Pisa al área! ¡Yési Mena! ¡Sacó! ¡Ahora sí! ¡A la mitad del arco! ¡Y tuvo que enviarla! ¡Para afuera! Derecha y por izquierda Incluso al no estar en lateral Le toca a José Julián de la Cuesta ir Y tratar de hacer el relevo sobre esa posición Nuevo remate También es fuerte en el golpe de cabeza Pelota pasada ¡Y el cabezazo! Minutos, opción por minuto Con todo Es una tromba el equipo de patrón La pelota Cristian Camilo Centro para Mosquera de cabeza ¡Al palo! ¡Al palo Caicedo ya afuera! Corner, tiro de esquina Inclina la cancha ¡Y no va bien! Tremendo la atajada ¡Muchas gracias! ¡Y adelante! ¡Al palo Caicedo ya afuera! ¡Ata, palo Caicedo ya afuera! Se necesita tener mucha potencia tierna Mucha agilidad Y muy buena técnica Porque no es absolutamente con toda la mano Solamente Son regatillos Barrugo Para Ma Molina Y el Caicedo Por el primero ¡Al palo! ¡Gran atajada! ¡Gran atajada! Recuadrado En el rebote No pudo Barrugo Una pelota De gol ¡Feromenal! ¡Está en la jugada! ¡Y sido cortido! ¡Ata, palo Caicedo ya afuera! ¡Ata, palo Caicedo ya afuera! ¡Eli! Particular Que es que estaba calentando Que es que cae tan bien Tolosa Te digo Estaba calentando Ahora, Ricardo Yo sé que es muy polémico lo de Tolosa Pero ya Tolosa repase Tiene Gordillo Le pega el arco Gordillo Rebote de cuadrado En dos tiempos Viejos de Fernando Se viene a media distancia Ahí la de Borde Qué difícil ese balón Con ese bote en el piso No la motivó bien Y la reacción fue mejor López Pelota de gol Plata con el primero Plata con el primero Plata con el primero ¡Alto! Salta cuadrado ¿Qué hizo Anderson? ¿Alto? ¿Alto que le mire el espacio por dentro? Ahí ya se llega ya Ya Se mueve Gómez Cobra Juan Esteban levantado ¡Hangir! Llegó ahí El árbitro Falta Si falta Contra Jonathan Pujol de John Valencia ¿Puede ser? Tiziano Mosquera A ver si la toca al centro Ahí está esperando Uy le pegó al arco De primera Y tuvo que sacarle a cuadrado Al tiro de esquina Tiro De marco Todovic Vanquero Vanovic El alemán El cabezazo Así como mandan Como dicen Los canones Hacia abajo Para que pique Del ángelo Harlan por el primero Harlan ¡A la encuesta! Peno Pasa afuera Le duro la portería Al 10 Tiro de esquina Para Junior Y uno aplazado Ante el frío negro Al 10 Cuando usted quiera Jota Le doy la programación De aplazamiento